Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Tim y sean bienvenidos a un nuevo video más para todos ustedes. En esta ocasión les traigo los mitos y las realidades sobre los estanques de peces y pues sin más ni menos vamos a comenzar. Un mito que he escuchado por ahí frecuentemente es que los estanques necesitan filtros caros para mantenerse limpios. La realidad es que si bien los filtros pues nos pueden ayudar con este mantenimiento, pero un equilibrio adecuado de plantas acuáticas y peces junto con un mantenimiento regular puede mantener un estanque limpio de manera natural. Así que desmentimos este mito. Otro mito que también me ha tocado escuchar es que no se puede mantener un estanque sin electricidad. La realidad es que los estanques naturales pueden mantenerse sin electricidad. Las plantas y los microorganismos pueden crear un ecosistema equilibrado que se autorregula. Sin embargo, si tenemos una concentración de peces, recordemos que el agua necesita tener un movimiento para estar generando oxígeno. Así que si no tenemos nuestro estanque al aire libre en donde el viento esté chocando frecuentemente con la superficie del agua, pues aquí sí tendríamos que mantener ya sea una bomba, una cascada o un filtro que nos esté ayudando con esto. Otro mito es que los peces no sobreviven al invierno en los estanques. La realidad es que muchas especies de peces como los koi, las carpas, los peces dorados pueden sobrevivir a inviernos fríos. Siempre que el estanque sea lo suficientemente profundo para evitar que se congele. Obviamente no vamos a someter a nuestros peces a condiciones completamente frías. Nosotros como encargados de este ecosistema debemos de mantener las condiciones óptimas, pero sí desmentimos este mito. Yo en lo particular doy por hecho de que mis peces, en este caso yo tengo goldfish, resisten muy bien, pero pues tampoco es adecuado someterlos a esas condiciones. Otro mito es que dicen por ahí que un estanque atraerá muchos mosquitos. La realidad es que los mosquitos prefieren aguas estancadas y sin vida. Un estanque con peces y movimiento de agua por cascada o fuente o un filtro puede en realidad reducir la población de mosquitos, ya que los peces pues se comerían a las larras. Ahora vamos con una de las realidades. Los estanques pueden mejorar la biodiversidad local. La realidad es que sí, los estanques bien mantenidos pueden atraer una variedad de fauna, incluyendo aves, ranas e insectos beneficiosos, creando pues un pequeño ecosistema en tu jardín. Así que hay que tener al tanto o tomar en cuenta estas condiciones al momento de construir un estanque, porque no solo los habitantes que nosotros tengamos ahí son los que van a estar, sino que cabe la posibilidad de que lleguen otros que vienen de fuera. Otra realidad es que los estanques requieren un mantenimiento regular. Es necesario remover hojas y otros desechos. Tenemos también que podar plantas en el caso de que tengamos, podar las plantas acuáticas, verificar la calidad del agua. Regularmente se tendría que hacer este mantenimiento para mantener un estanque saludable. Otra de las realidades y que a mí me ha pasado es que los estanques pueden ser una fuente de relajación y belleza. Un estanque bien diseñado y mantenido puede ser un punto focal hermoso en tu jardín. Puede proporcionarte tranquilidad y un espacio de reflexión y además pues de que lo vas a disfrutar. No sería como mantener esta conexión con la naturaleza al momento de estar presente en nuestro estanque. Otra realidad es que el diseño inicial es crucial. Planificar adecuadamente la ubicación, el tamaño y los componentes del estanque es esencial para evitar problemas futuros y asegurar que el estanque se mantenga saludable a largo plazo. Recordemos que el estanque por su proporción y por su ecosistema debe de mantener ciertas características o cumplir con ciertos factores como la calidad del agua, los tipos de peces, las plantas que podemos mantener ahí y también hacer énfasis en que todo esto lo van a disfrutar. Claro, nuestros inquilinos acuáticos, pero puede que también tengamos otros inquilinos externos que pueden llegar a ocupar un lugar en nuestro estanque y debemos de mantener mucho ojo ahí. Otra realidad es que las estaciones afectan el estanque. Los cambios estacionales pueden impactar en la salud del estanque. En invierno es importante asegurarse de que el agua no se congele completamente, mientras que en el verano la oxidación adicional puede ser necesaria para compensar el aumento de la temperatura del agua. Es muy importante también mantener mucho ojo en los cambios climáticos porque regularmente, cuando hace frío vamos a ver a nuestros peces en el fondo, cuando hace calor los vamos a ver pues por todo el estanque a lo mejor nadando, pero sí debemos de tomar en cuenta y mantener una supervisión constante al tener un estanque cuando cambian los, perdón, cuando cambian las estaciones. Esto más que nada para evitar problemas que se puedan prolongar en nuestro estanque y también que nos vayan a afectar tanto a nuestros peces como a nuestras plantas o a la calidad del agua. Que en sí, si nosotros mantenemos una calidad del agua o en las mejores condiciones el agua, los demás, tanto peces como plantas, van a estar súper bien. Y pues hasta aquí llegamos con este video, espero que les haya gustado. Síganos para más contenidos, denos like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, por ahí van a estar apareciendo abajo. Y pues nada, yo te veo en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!